Las regiones educativas más apartadas de 8, 9, 10, 11 y 16 de año Clivo, hemos recurrido a este medio para pedir respuesta por escrito al director comarcal, el señor Bravo Palacio, ya que desde el 13 de agosto no tienen esperando la movilización para las tutorías, ya que Meduca se comprometió a dicha movilización y no fuimos y no fuimos trasladados en el segundo trimestre a cumplir con las tutorías. Y hasta la fecha no tenemos respuesta y esto afecta el proceso de traslado de la zona y de los docentes y estudiantes. Pedimos que no se excluya la escuela de Zulidu, ya que esta escuela es la más lejana de la región Neocribos. Solicitamos que se emita circulares formales para las entradas y salidas para el tercer trimestre. Exigimos seriedad y formalidad del director regional y del despacho superior. Derecho que no se defiende. Derecho que se pierde. Un docente más. Y un estudiante más. ¡Hasta ya! ¡Hasta ya! ¡Hasta ya! Hasta ya. Gracias.